Volverás conmigo No lo encontrarás, volverás conmigo Sé que volverás, porque de mi beso no te olvidarás Sé que tú me quieres como yo, pa' que conmigo ya no estás Porque pasó lo que pasó, te arrepentiste del error Que cometiste sin querer, hoy llora tu corazón Volverás conmigo Sé que volverás, como mi cariño No lo encontrarás, volverás conmigo Sé que volverás, porque de mi beso no te olvidarás No lo encontrarás, porque de mi beso no te olvidarás No lo encontrarás, volverás conmigo Sé que volverás, porque de mi beso no te olvidarás Sé que vas perdida por ahí, sin alegría ni ilusión Y sin saber a dónde ir, se te ha preguntado tú por mí Ya a mis amigos no te olvidarás, ya a mis amigos no estoy Volverás conmigo Volverás conmigo Sé que volverás, como mi cariño No lo encontrarás, porque de mi beso no te olvidarás No lo encontrarás, porque de mi beso no te olvidarás Y sin saber a dónde estarás, porque de mi beso no te olvidarás No te olvidarás, porque de mi beso no te olvidarás Gracias.